Acabé de ser fijable, señor Ya miré a poco la carece de concreto A la linda morenita, mucho atento Yo solo me pregunté y me dijo Teresita Caminando por las calles me encontré A la linda morenita, mucho atento Yo solo me pregunté y me dijo Teresita Teresita, te vamos a bailar Teresita, te vamos a gozar Teresita, te vamos a conversar Teresita, no te voy a dejar Alguiencita, princesita, chaparrita Amigos de su ciudad, Santa Catarina Martí Mucho atento, a bailar yo la grité Cuando vamos a dos agumbias Y me dijo, si se puede, bailaré Esta noche a los de luna Me contento, a bailar yo la grité Una voz a los agumbias Y me dijo, si se puede, bailaré Esta noche a los de luna Teresita, te vamos a bailar Teresita, te vamos a gozar Teresita, te voy a conversar Teresita, te voy a dejar Adelante, ¿dónde están los visitantes? Con la mano arriba, los visitantes ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡ Tócale, tócale las piernas Tócale, tócale las piernas Tócale, tócale las piernas Si a la guitarra le toca la suerda Le vibrará el día pasó Si a la mujer le toca la suerda Le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca la suerda Le vibrará el día pasó Si a la mujer le toca la suerda Le vibrará el corazón Tócale, tócale las piernas Tócale, tócale las piernas Tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas Tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas Tócale, tócale las piernas ¡Eso! ¡Ricky! La guitarra es un poco nerviosa Yo la tengo que calmar Yo voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Es que la corra es venosa Y no la cance de la tocar Yo voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar ¡Dímelo! Bueno, de los temas que hemos grabado Hoy con mucho marido para todos ustedes Recuerden que se vale bailar Pueden pasar a la pista Disfrutar de la música Y la música en vivo de Miguel Ángel Sur Es para todos ustedes Gracias a nuestros amigos de la sociedad Santa Catarina Martí Miguel Ángel Sur Desde Zunil ¡Compense! ¡Compense! La guitarra es dos, los tambores, el marón Y cada congación y bien salvación Y cada vida marca muy bien el ritmo Para alelar a toda la gente con sol Yo quiero ver la pesadilla de entonces Es que la pesadilla se puso de aquí Y si es que venga todo el mundo bailando Es que no sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor del mensajero Y mi corazón sale en su corazón El mensajero del sabor del mensajero Es el idioma para todos como dos El mensajero del sabor del mensajero Es el idioma para todos y sabroso El mensajero del sabor del mensajero Oye, rico, sabroso Y ese mensaje musical que yo traigo Desde mi tierra, guapa, con servizón Y si es que venga todo el mundo gozando Y que no sé lo que le gusta a mi gente Yo quiero ver la pesadilla de entonces Es que la pesadilla se puso de aquí Y si es que venga todo el mundo bailando Es que no sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del mensajero del sabor El mensajero del sabor del mensajero Y mi queso me salga en su corazón El mensajero del sabor del mensajero Desde mi tierra para todos como dos El mensajero del sabor del mensajero Desde mi ritmo de apacheza es sabroso El mensajero del sabor del mensajero Pero con la cumbia de Miguel Ángel Zú ¡Qué pobre cumbia! ¡Felales! ¡Mis superables! 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 Y ahora todos la vamos a invitar Baila como la ruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha, ya les quedamos sabor Baila como la ruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha, ya les quedamos sabor Vamos a bailar Como la ruga, 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 como la ruga Vamos a bailar Baila como la gente que está aquí La gente que viene de Sanse ¡Vaya! Pero la ruga no para de bailar Hay veces que madruga y solo quiere cruzar Se va estirando, se va estirando Y de alegría hasta el color lleva cambiando La ruga se fue a pasear La llego fue toda la ciudad Bailando es a todo hogar Y ahora todos la vamos a invitar Baila como la ruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha, ya les quedamos sabor Baila como la ruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha, ya les quedamos sabor Baila como la ruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha, ya les quedamos sabor Baila como la ruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha, ya les quedamos sabor Baila como la ruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha, ya verás que se disfruta Eso Baila como la ruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha, ya verás que se disfruta Baila la cumbia, sabrosa, goza la cumbia Mi hermano tiene sabor a la costa, la palta fuerte, partejo Baila la cumbia, sabrosa, goza la cumbia Mi hermano tiene sabor a la costa, la palta fuerte, partejo Baila la cumbia, sabrosa, goza la cumbia Que se quedó bailando a mi manera Si hay gente le gusta la marimba, si baila la marimba Le encanta la marimba, si baila la marimba Si marimba, si goza la marimba, si baila la marimba Si goza la marimba, si baila la marimba Si goza la marimba, si baila la marimba Los comisteros, si bailan la marimba Las comisteras, si bailan la marimba También los niños, si bailan la marimba Y todo el mundo, si baila la marimba Si goza la marimba, si goza la marimba Disfruta la marimba, si baila la marimba Disfruta la marimba, si goza la marimba Disfruta la marimba, si goza la marimba Disfruta la marimba A mi gente le gusta la marimba, si baila la marimba Le encanta la marimba, si goza la marimba, si baila la marimba Los cometeros, si baila la marimba Las cometeras, si baila la marimba También los niños, si baila la marimba Y todo el mundo, si baila la marimba Si goza la marimba, disfruta la marimba Si baila la marimba A mi gente le gusta la marimba, si goza la marimba ay 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 Juanita, 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 Juanita Juanita, Juanita, Juanita Juanita, Juanita, Juanita Juanita, 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 Juanita Que mueve, que mueve, menea, menea, menea Sabroso y bonito, menea Bonito y sabroso, menea Menea, menea, menea Menea lo compadre, menea lo compadre Menea lo compadre, menea lo compadre Menea lo compadre Compadrito En la estancia A Houston Menan Javierle Saludos especiales Y a mi hijo doctor muy en serio Que de quino de tu pasadito No me acasen azúcar y harina Ni más conocidas que en ese curdito No me acasen azúcar y harina Ni más conocidas que me hacen gordito Con mi corazón en una 300 Llena todo casi me domina Y pa' colmo a mi vieja parrita Con amor negrita desde la cocina Y pa' colmo a mi vieja parrita Con amor negrita desde la cocina Quiero que tengas el chicharrón O un pedazo de jamón O prefiero el boyelquito de amoncito No vamos a rozar chicharrón Te voy a ir con tu jamón Pero ahorita nada de eso de harinito Que lo que se pasa al corazón Si he crecido con melón Lo que tengo con timonio de gordo No, mucha grasa, pero no Mi doctorita me arrendó Que me pague sin turón Es que me sube el colesteros, mi abecito Me sube el colesteros Es que me sube el colesteros, mi mamacita Me sube el colesteros Es que me sube el colesteros, mi muñequita Me sube el colesteros Es que me sube el colesteros, mi patitita Me sube el colesteros Venga, para la familia Scott, solo besada Con este no le presiento, que la tomo casi me domina Y pa' colmo mi vieja barrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi vieja barrita con amor me grita desde la cocina Quieres que te quise chicharrón, tu pedazo de jamón O prefieres que hoy en frito me asochino No, no sabrás el chicharrón, tu cueñito, tu jamón Pero ahorita le da de su carinito ¿Qué es lo que te pasa al corazón? Si te ha sido tu melón, yo te pego en mi molla, mi gordito No, no sabrás, pero no, me duele tan de renoj Que el mejor que sin llorar Y es que te sube el colestero, mi amacito Me sube el colestero, porque me sube el colestero, mi mamacita Me sube el colestero, de que me sube el colestero, mi chiquitita Me sube el colestero, de que me sube el colestero, mi muñequita Me sube el colestero, de que me sube, me sube, me sube, me sube Me sube el colestero, de que me sube el colestero, mi chaparrita Me sube el colestero, de que me sube el colestero, mi chiquitita Me sube el colestero, de que me pongo mi barrigo, mi pochonita Me sube el colestero Me sube el colestero Ahora se la metió a tu pan Me sube el colestero, de que me sube el colestero, mi chiquitita Que lindo es tu poco Sabroso tu poco Redondito y sorrisito Que lindo es tu poco Cuando te ponen pantalón Y te tocan por detrás Se me sube el colestero Y te quiero más y más y más y más y más y más No me canso de mirar Pero quisiera soplar A la buena sea marita Yo quiero una tocaíta,íta,íta Que lindo es tu poco Sabroso tu poco Redondito y sorrisito Que lindo es tu poco Que lindo es tu poco Sabroso tu poco Redondo tu poco Me ha reboto Tu poco Tu boca De película Cuenta mi cumbia, dosa mi cumbia Maluca, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maluca, tú tienes que comprender Que yo soy el hielo más abogado Y si los mandamientos dicen Ya lo merezco el siete Y yo te la tengo tres Entonces, ¿por qué te jureces? Entonces, ¿por qué te jureces? Maluca, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maluca, tú tienes que comprender Que yo soy el hielo más abogado Y si tengo otra cosa buena La barita para la sana El derecho de vivir Y nadie con el corazón Y nadie con el corazón ¡Jugia! No me pongo que te alejar Maluca, me pongo que te alejar Maluca, no me pongo que te alejar Maluca, porque te puedo cambiar Maluca, no me pongo que te alejar Maluca, no me pongo que te alejar Carmen, se me pedió una herida Todo el piso de Nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si tenemos que voy dentro Carmen, a ti a Nazareno 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 ¡Riva Curria! ¡Riva Curria! ¡Riva Curria! ¡Riva Curria! ¡Riva Curria! Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Soy capitán, soy capitán Mar Mar palabra Mi negra vena baila en la chombia barulera Mi negra vena baila en la chombia barulera Baila, báilala, báilala Baila en la minera Baila la minera Cuando ya byla un tecumis me pido y da pena Cuando ya byla un tecumis me pido y da pena Porque tiene esa casura a carna barulera Porque tienes elinto esa cosa, ¡aluna banolera! Bailala, bailala, apriétala ya quítalas Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Apriétala ya quítalas Bailala, bailala Baila, mi cumplea, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 Esa es ridiculizada, que la pared está me encanta Que me viene fatal, que lo desabene para pensar Al que te lo vio, el lembran de su boca Comienza a latinar, para un bravo tocar Donde se lo tiene que cambiar, el color de los zapatos No va a dar a comentar, de una misa mangarita Le combina lo mejor, en la mano de él No se mueva en esa luna, va a querer no ponerme Y se lo tiene que quitar Amigo Antonio Ay, se ven las mismas y vas Bueno, beso por mi chava, para hacer ir a más Y a la vez que yo te caí, la religiosa Que la pared está me encanta, que vivir en fatal Que con esa luna, para pensar al que te lo vio El lembran de su boca, como se le pidan Mano de los zapatos, y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos, no va a dar a comentar Con la luz en la calle, ya le combina lo mejor En la mano de él, se mueva en esa luna No se mueva en esa luna, va a querer no ponerme Y se lo tiene que quitar ¡Oh, oh, oh! ¡Ginero! ¡Ahora! Ay, se ven las mismas y vas Bueno, beso por mi chava, para salir a pasear Pensé que mujer te trae la religiosa Que la pared está me encanta, que vivir en fatal Que con esa luna, para pensar al que te lo vio El lembran de su boca, como se le pidan Mano de los zapatos, y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos, no va a dar a comentar De una vista bailarita, de combinar amigos En la mano, se le luce con una sanatura La cuerda, como se le pate, se lo tiene que pintar ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, querido! Y a tu padre y a tu padre y a tu padre Nosotros somos bienvenidos siendo ¡Los insuperables! ¡Ahora! Que bonito, que sabroso Continuamos con la alegría y ambiente En esta tremenda tarde Ahí para todos los visitantes También esperando que se la estén pasando De lo mejor Para nuestros compadres y aires de los legendarios шь, buenísimo, onda Saludos muy, muy especiales Unísimo, onda compadre La gente bonita en casita también Pasándose a la de lo mejor Continuamos con la cumbia Estamos en una tarde insuperable ¡Sμεan! ¡Sassass-sambos! 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 ¡Sass-sass-sambos! ¡Sass-sambos! 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 ¡Ve! La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a gozar La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a gozar Un sapito y otro sapito Y un sapito y otro no más Un sapito y otro sapito Y otro sapito y otro no más Aplícale pa' arriba, aplícale pa' allá Aplícale pa' arriba, aplícale pa' acá Un paso para adelante y otro para atrás 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 Un paso para adelante y otro para adelante y otro para atrás Un paso para adelante y otro para atrás Un paso para adelante y otro para atrás Un paso para atrás Un paso para adelante y otro 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 para atrás Un paso para atrás Un paso para adelante y otro para atrás Sigamos disfrutando Y todo el mundo con la mano arriba Arriba, arriba Arriba la mano, arriba Me conviene de un marciano Dígame como me llamo Me conviene de un marciano Dígame como me llamo Me llamo a la llave Me conviene de un marciano Dígame como me llamo Me llamo a Ismael Ismael La fiesta de la música Continúa esta tarde Estando muy especial Gracias nuevamente a los grandes amigos de la sociedad Santa la querida Martín Gracias por la invitación Todo el mundo a la fiesta Todo el mundo a bailar La tortuguita La tortuguita La tortuguita Sujeita y tortuguita ya no pueden caminar Se arriba de una pata ya no pueden machantear Sujeita y tortuguita ya no pueden caminar Se arriba de una pata ya no pueden machantear Y dice que no hay marciano Saca la cabecita, mueve la cabecita 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 Pero con poco, con poco poquito Saca la cabecita, mueve la cabecita Rosita de olivo Blanca de flores de azahar Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Te vas a decir, yo solo besito y te puedo cumplir Me pago en la esquina A ver si se duele Débeme llorar, débeme llorar Dormirse rando Hacerle preguntas porque lloro Por la mañana Como eso de las 10 Con el mandado Un día te vi pasar Iba meneando Tan bonito Era tan bonito Tan bonito y al ganazar Resimpeciador Dentro de 10 Que me antepagabas La fruta que llevabas Para quitarme un poquito de peor Tú me dijiste, tome usted lo que apetezca Y yo me arreglé en un pantalón, lo mejor Pero a la casa por mañana no te fuiste Con la promesa de mi pronto regresa Muy adornada te llevaste en la canasta Y el que ya brota otras manos no apará Cuando te volví a solitar en él Ya te olvidaste de mi alma Porque te llevo en la sangre Robándome la piel, robándome la carne Y yo me arreglé en la sangre Que también me quisiste Que la mar y el sol y la luna De tarde en tarde se encuentro Y el sol se muerde cero Porque la luna conmigo se queda ¡Oh, oh, oh! ¡Rienita! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Que tenga un toque especial, que sea tu mujer, un aroma familiar Que sea casi bien, que sea tanto amor, que sea en un cartel Yo soy un hombre, busca una mujer, y esa no es conocida Que va como la otra por la vida, es simplemente diferente Si tú la ves, más que amigo como hermano, me entregámele en la mano Yo soy un hombre, busca una mujer Cuando sonríes como antes, has cambiado de pensar Todo el mundo ríe cuando llora Yo soy el juego del amor, y qué haré yo sin ti Sin tener obedeción, sin sentir el calor Mi mujer me gobierna Que mi ayer, chisamainia me gusta Que mi ayer, y esa mañana me gusta Que mi ayer, yo sé que es mehra Que mi ayer, yo sé que es mehra Que mi ayer, que no disfruta Que mi ayer, le traigo el cheque Que mi ayer, ay, cada vez Que a mí ayer le traigo el cheque Que a mi ayer, ay, cada vez Que a mí ayer, le ya me dulce Que a mi ayer, ay, que lo haz Que a mi ayer, mi mujer me gobierna Que a mi ayer, mi mujer me voy a andar Que a mi ayer, yo sé que ella Que a mi ayer, se lo disfruta Que a mi ayer ¡Vamos! ¡Voy a la de su, ¿eh? ¡Tremendo su! ¡Voy a la de 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 su!